Del cura lo que a mí me impacta de él es la forma en que él sabía llegar a la gente con su misma forma de hablar, él se adaptó siendo de otro lugar, adaptó a los regionalismos para poder llegar a la gente, se metió donde nadie iba, atrajo gente a la iglesia se dice también que por ahí gente que la tenían como muy violenta o que vivían muy solitarios donde nadie llegaba y él sí los hacía llegar, por eso es como que se le dice pastor con olor a oveja porque como que se metía en la gente y se impregnaba y así fue como terminó contagiado de una enfermedad tan triste y dolorosa también Gracias por ver el video